Su puto cuarto record, Dr. Torrija, 2015 Si Blas no estaba muerto, se estaba echando la siesta Tiendo los clásicos, tío Escúchenlo, es el silencio de la noche, Aracena está vacía Ya no hay nadie que desvoce, todos los triunfadores marcharon a la ciudad Todos los demás marcharon hacia el bar Debo de sufrir el síndrome de estos colmos Siento amor hacia un pueblo que me tiene secuestrado Aracena llora sola pues ya la han abandonado Yo me siento a gusto con la brisa que me tiene mañatado Hay ciertos momentos en los que solo quiero escapar Miro al universo, me evado, me siento en paz, no es por Dios Ni ningún rollo celestial, es la genialidad de tumbarse y no pensar Miro a los ojos de mi gran amor, el cuaderno Dallo nuestras nombres y un para siempre en un árbol Para que me recuerden siempre, escribo estos versos Son nueve años en el rap y seguimos enamorados Haciendo lo clásico, tío, haciendo lo clásico Desde los doce años y ya con veintiuno cambia la forma de ver las cosas No de sentirla cinco años dando conciertos Y aún me quedo mudo al ver a gente que los bipen lo que hacemos en cada gira ¿Quién diría que seguiría siendo el mismo con el pelo más largo y la barba más espesa? ¿Quién diría que me llevaría bien con Ginkgo? Aunque a veces nos peleemos y a Marco le duela la cabeza Más debutan clan que desnudos Soy madre de La Soul que de Mac Le Mour Noches de marfil, heredero de la luna Heredero de la noche y de la música que me acuna Todo acaba, menos el rap que es infinito Todo empieza, menos el olvido de algún mito Todo tiene fin, a los ojos de un homicida Ese es el rap, que fue lo que a mí me dio la vida Haciendo los clásicos, ¿cómo lo hago? Hago razzle que me gusta, pa' la gente que le gusta El rap que a mí me gusta No tiene más, sé que parece complicado Párate a pensar, significa al que le guste bien Al que no, lo que le den por detrás No pretendo mover más, eso lo escribo en el cuaderno No pretendo ser un gastar, tampoco Seis roseros critican al doctor por hacer estropicio en el cuaderno Y hacer temas que puedan escuchar hasta tu hermano pequeño En realidad, deberían agradecerlo Quito esa imagen de rapero, analfabeto No tengo un doctorado, tampoco tengo dinero Tengo amigos y rap, eso es lo único que quiero Con barba de desesperado y ojo amarillento Con la mirada de un niño Sigo siendo el cuentacuento Sigo el torrija Y os dejo aquí en el fontanero Y desde aquí, os mando mi abrazo más sincero Hola Sí, estoy grabando Mira, yo quería pedir disculpas a todos los que se emocionaron Con la intro de la maqueta Porque era así movidita Y los demás temas han sido una mierda melancólica Bueno Esperad a los siguientes de Ginkgo, ¿vale? Es lo que digo siempre Un abrazo